Preparación de la máquina virtual VMware de Apache 2, MariaDB, PHP 7.2 y PHP My Admin. Empezamos descargando el Ubuntu Server 2004. Cuando lo hayamos descargado, vamos a empezar con la configuración de VMware. Vamos a empezar con una nueva máquina que le vamos a llamar Ubuntu Server. Le vamos a poner un tamaño de memoria RAM de unos 2 GB. Y vamos a crear un disco reservado dinámicamente de 20 GB. Vamos a la configuración. Y lo vamos a dejar todo por defecto. Y en Red, en Conectado, vamos a poner Adaptador Puente. Y en Avanzadas, Modo Permiso, Permitir Todo. Finalmente, vamos a iniciar y vamos a seleccionar el sistema operativo de Ubuntu Live Server 2004. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y comenta este vídeo. Hasta el próximo vídeo donde vamos a empezar la instalación de Ubuntu Server 2004. ¡Suscríbete y comenta este vídeo!